Hola hermanos y hermanas de La Guardia, bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead. En el video de hoy les hablaré de una teoría que indica que Rhaegar Targaryen fue el verdadero Azor Ahai, lo que implica que Jon es una espada. ¡Comenzamos! Este es el tercer video de nuestra nueva serie Profecías de Juego de Tronos. Para este video tomaremos en cuenta todas las profecías acerca de Azor Ahai, de las cuales hablamos en el primer video de la serie, así que solo da click aquí para ampliar esta información. Primero les contaré brevemente la historia de Rhaegar Targaryen. Antes de Cersei, Tommen, Joffrey y Robert, Aerys Targaryen II fue el rey. Junto a su esposa y hermana Rhaela, concibió al príncipe Rhaegar, a Viserys y a Daenerys. El nacimiento de Rhaegar es más que interesante, ya que nació durante la tragedia de Summerhall, en el que un incendio devastó dicho castillo. Se dice que fue provocado porque los Targaryen hicieron un ritual en el que intentaron traer a los dragones de regreso, incubando antiguos huevos de dragón. En el incendio murió el rey Aegon V, el príncipe Duncan y el lord comandante de la guardia Duncan el Alto. De niño la pasión de Rhaegar eran los libros. Sabemos que se obsesionó con las profecías y leyendas sobre Azor Ahai, y creyó completamente que él era la reencarnación de dicho héroe, por lo que desde los 17 años comenzó a prepararse como caballero, llegando a convertirse en uno de los guerreros más hábiles del reino. En los libros es descrito como un hombre apuesto, galante y con un espíritu melancólico. Un músico excepcional y virtuoso con el arpa, Rhaegar se casó con Elia Martell de Dorne, hermana de Doran y Oberyn Martell, un matrimonio arreglado por su padre, Aerys. Rhaegar se convirtió en señor de Dragonstone, y juntos tuvieron dos hijos, a la princesa Rhaenys y a Aegon. Tras su nacimiento, Elia quedó delicada de salud, por lo que le recomendaron no tener más hijos. Algo importante a señalar es que con el nacimiento de Aegon, Rhaegar pasó a creer que Azor Ahai era en realidad su hijo, ya que nació mientras un cometa surcaba los cielos. Además, los libros nos hacen intuir que Rhaegar quería tener un hijo más, ya que el dragón tiene tres cabezas, algo que también lo había obsesionado. En el torneo de Harrenhal, Rhaegar se alzó como campeón, y sorprendió a todo el reino coronando como la reina del amor y la belleza a Lyanna Stark, entregándole una corona de rosas invernales, incluso cuando su esposa Elia estaba entre el público. Un año más tarde, Lyanna y Rhaegar desaparecieron. Robert Baratheon, el prometido de Lyanna, y los Stark creyeron que el príncipe la había secuestrado. Esto fue uno de los detonantes de la Guerra del Usurpador, también conocida como la Rebelión del Robert Baratheon. Si quieres escuchar la historia de este evento a detalle, solo da clic aquí a nuestro video. Durante la guerra, el príncipe se mantuvo ausente. Sin embargo, todo nos lleva a la batalla definitiva, donde las tropas del príncipe hicieron frente a Robert Baratheon en las aguas del Tridente, donde ambos guerreros se encontraron en el campo de batalla. Se cuenta que el combate fue legendario, pero finalmente la masa de Robert impactó en el pecho de Rhaegar. Se cuenta que el impacto fue tan fuerte que los rubís de la armadura del príncipe se perdieron en el río. Rhaegar murió susurrando el nombre de Lyanna. Jaime Lannister mató al Rey Loco y los Lannister desolaron King's Landing. La montaña, con órdenes de Tywin, estrelló el cráneo del bebé Aegon contra la pared. Apuñaló a la princesa Rhaenys para luego violar y degollar a Elia Martell. Finalmente, gracias a la serie, descubrimos que Lyanna murió dando a luz a Jon, el tercer y último hijo de Rhaegar. En el primer video de esta serie concluimos que de acuerdo a las profecías, se tienen que cumplir estos aspectos para identificar a Azor Ahai renacido. Nacido o renacido cuando la estrella arroja sangre, entre el humo y la sal. Relación con los dragones, revivir a los dragones de la piedra, tener sangre Targaryen, específicamente del linaje de Aerys y Rhaela, portar a Lightbringer que viene del sacrificio. Los dos últimos aspectos los retomaremos más adelante, por ahora nos centraremos solo en estos. Hasta donde sabemos, Rhaegar no nació con ninguna estrella sangrante. La única que contempló fue el cometa durante el nacimiento de su segundo hijo, Aegon. Creo que darle este punto sería rebuscar demasiado, aunque tal vez algunos se lo concedan, mencionando que sus esperanzas en la profecía de Azor Ahai renacieron con este cometa. Dejémoslo en un tal vez. Sí que nació entre el humo y la sal en la tragedia de Summerhall, entre el humo del fuego y la sal de las lágrimas por todas las muertes, tal y como lo señala Aemon en los libros. Claro que tiene relación con los dragones, muchos lo llamaban el último dragón. Simbólicamente sí revivió a los dragones de la piedra. El rey Aegon V provocó el fuego en Summerhall, intentando revivir huevos de dragón, lo que de alguna manera provocó el nacimiento de Rhaegar, nuevamente el último dragón. Sí que tiene sangre Targaryen y es hijo de Aerys y Rhaela, así que como podemos ver, podemos hacer encajar a Rhaegar en las profecías. Bien podría ser el príncipe prometido de la leyenda, pero si Rhaegar murió, ¿cómo puede salvar a todos de los caminantes blancos? Antes te invito a suscribirte a Cinema Club para que oficialmente formes parte de la guardia y no te pierdas de ningún video. Continuemos. Otra leyenda cuenta que Azor Ahai enfrentó a los otros con una espada especial llamada Lightbringer. Realizó tres intentos para forjarla. La primera vez la templó en el agua, pero el metal estalló. La segunda templó la espada en el corazón de un león, pero también falló. Y finalmente clavó su espada en el corazón de su esposa Nisa Nisa, sacrificándola pero consiguiendo que su valor pasara a la espada. En este punto tenemos que recordar que las profecías tienen diferentes interpretaciones. Textualmente George R. R. Martin dijo, las profecías son espadas de doble filo, no quiere ser demasiado literal o demasiado fácil. La teoría indica que Rhaegar sí fue la reencarnación de Azor Ahai y que quien salvará a todos y se enfrentará a los otros es en realidad la espada, Lightbringer. Aunque no es literalmente una espada, sino que es una persona, Jon Snow. La leyenda de la forja de Dueña de Luz encaja como un espejo con la historia de Rhaegar. Tres intentos de forjar la espada y tres intentos de Rhaegar por cumplir la profecía. Al inicio, él creyó que él era Azor Ahai, pero murió en las aguas del tridente. La espada explotó en el agua. Después creyó que su hijo Aegon sería Azor Ahai, pero murió por órdenes de Tywin Lannister, el león. Recordemos que en los libros, George llama en múltiples ocasiones espadas a los órganos reproductores masculinos. Así que finalmente, Azor Ahai clavó su espada en su esposa, forjando así a Dueña de Luz, nacida del sacrificio. Rhaegar tuvo un hijo con Lyanna, quien murió dando a luz a Jon. Recordemos que George es un poeta, adora los juegos de palabras, está escribiendo las rimas de una canción. En la serie se menciona que la vida es fuego. Pero ahora su fuego se ha salido. Y tanto en los libros como en la serie se le llama espadas a las personas. Así que Lightbringer significa vida, nacida del amor y el sacrificio, nacida del fuego y el hielo. Si algo caracteriza a Jon desde el inicio de la historia es su valor, su buen corazón, además de formar parte de la Guardia de la Noche. Algo que vemos desde el primer libro, desde el primer episodio de la serie. Yo soy la espada en la oscuridad. Soy la luz que arde contra el frío. La luz que trae el amanecer. Probablemente el juego de palabras más importante es este. Rhaegar menciona que la profecía está ligada a la canción del hielo y al fuego. The Song of Ice and Fire. El título de toda la saga de libros. The Song of Ice and Fire. El hijo del hielo y el fuego. En nuestros próximos videos hablaremos sobre la profecía del destino de Cersei y analizaremos las visiones de la Casa de los Eternos. Así que únete a la guardia y suscríbete a Cinema Club. Déjame tu opinión en los comentarios que es lo más importante. Les habló Chris Stonehead, nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete al canal!